Para todos los amantes de la guailía, los hermanos López Félix de Antabamba López Félix En la puerta de la iglesia, todos cantan, todos bailan En la puerta de la iglesia, todos cantan, todos bailan Los varones con su chela, las mujeres con su chicha Los varones con su chela, las mujeres con su chicha Antabamba es mi tierra, huele a mi costumbre Cantaremos, bailaremos, en la puerta de la iglesia Cantaremos, bailaremos, la huele y antabambina Cantaremos, bailaremos, bailaremos, la huele y antabamba Y mi nombre es un coite, de Metro Villavicencio Urquizo Señora Julia López Córdoba Cantaremos, bailaremos, 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 la huele y antabamba Antabamba es mi tierra, es mi tierra, es mi tierra, es mi tierra, la huele y antabamba Cantaremos, bailaremos, en la puerta de la iglesia Cantaremos, bailaremos, la huele y antabamba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!